Muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento Reflexiones de un optimista del desarrollo. En este evento, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Michael Reed, autor de la columna bello en The Economist, conversarán sobre cómo América Latina y el Caribe han evolucionado durante este periodo y cuál podría ser el futuro de la región en la post-pandemia, y las lecciones como líder del grupo BID durante los últimos 15 años. El evento será en español con interpretación. If you want to hear the conversation in English, please click the world icon in the lower level of your screen and select the language. Adelante, señor Reed. Estás mute, Mike. Ahora sí. Bueno, un gusto saludarte, Luis Alberto. Un gusto volver a conversar, como hemos conversado varias veces en estos 15 años. Y déjame empezar con la siguiente pregunta. O sea, ¿te vas ahora cuando la región está enfrentando la crisis más severa en casi un siglo, tal vez más? Y si bien la causa fundamental de esa crisis es exógena, es el virus, que ha desnudado debilidades profundas en América Latina, que han estado ahí, han sido visibles por varios años, ¿no? Y, bueno, el sábado la Junta de Gobernadores del BID tal vez eligen como tu sucesor alguien con una agenda radicalmente distinta. Entonces, ¿te vas con algún sentimiento de fracaso, no sé, de fracaso tal vez generacional o de proyecto? A ver, no. Primero que todo, muchas gracias, Michael, y muchas gracias por esta conversación. Indiscutiblemente, tú lo has dicho muy bien, o sea, difícilmente encuentra uno una crisis de esta profundidad en América Latina, en la historia, por lo menos en los últimos 100 años no hemos visto nada parecido. Vimos muchos progresos en estos años, pero también se han desnudado una cantidad de cosas como tú muy bien anotabas que están ahí hace tiempos. La desigualdad, los problemas asociados que veíamos incluso a finales del año pasado. A pesar de todas las mejoras en cuanto a coberturas de servicios, etc., la sociedad latinoamericana se siente bastante inconformes, como lo pudimos ver. Uno siempre, esto tiene que verlo como una travesía, o sea, los problemas de desarrollo no se resuelven de la noche a la mañana. Por supuesto que uno hubiera querido ver muchos más avances. Yo, por ejemplo, pienso mucho cuando la época del boom, digamos, de los commodities que teníamos, cuánto tiempo pudimos haber avanzado en ese momento para consolidar reformas estructurales. Y tenemos lamentablemente algo en América Latina y es que somos mejores a veces manejando crisis que manejando coyunturas de prosperidad. Uno siempre tiene ese sabor amargo de ver que pone mucho esfuerzo en proyectos, en cosas que a veces no se materializan. La historia latinoamericana lamentablemente está llena como de estos ensayos y lo ve uno en cantidades de proyectos, sean estos de infraestructura, sean de educación, pero en el balance, cuando uno mira hacia atrás en los últimos 20 años, yo creo que lo cierto sí es que América Latina avanzó muchísimo en cantidades de indicadores de desarrollo humano. Las que se llamaban en su momento las metas de desarrollo sostenible, las primeras entre el 2000 y 2015 avanzamos bastante en muchos de lo que eran coberturas de servicios, acceso a educación. Digamos, ahí uno ve bastantes avances. El mundo lo que pasa y la velocidad en que el mundo está cambiando y las necesidades de la gente también han cambiado mucho. Yo siento que hoy en día tenemos una América Latina en que hay gente mucho más educada, más conectada, con más aspiraciones. Y un poco ese es un poco lo que vivimos en una época de COVID en que hay como toda esta explosión de ansiedad que, por supuesto, pone ante nosotros unos retos enormes. Sí, retomamos los avances más adelante, pero dijiste que América Latina suele ser mejor en manejar las crisis que los booms. O sea, ¿crees que realmente se ha manejado bien esta crisis de COVID? Yo sigo siendo sorprendido de cuán fuerte la pandemia ha golpeado a América Latina, ¿no? Y cuando uno mira los datos de contagios, en los últimos meses ha empezado a afectar a países que parecían mejor colocados, como Argentina, Colombia, Bolivia, etcétera, Costa Rica. Entonces, ¿es que las acciones de los gobiernos al final de cuentas no cuentan tanto o es que realmente no se ha manejado bien? A ver, empecemos por lo primero, Michael, y es que el manejar esta pandemia ha sido nuevo para el mundo entero. O sea, lo cierto es que hay países desarrollados que no lo han manejado bien. Hay países asiáticos donde había una experiencia de manejo de pandemias, como tú muy bien sabes, desde el SARS, el H1N, el COVID-12, en fin, había una historia de manejos de pandemias, digamos, en los últimos 20 años importante. Y, en consecuencia, los sistemas sanitarios y la sociedad como un todo estaba más preparada a, digamos, a enfrentar una crisis de esta. Y uno ve países como Corea del Sur o Singapur o Vietnam, que es impresionante. Todos estos países, más allá, digamos, de lo que yo llamaría el capital cívico, o sea, el hecho de que la gente toma con seriedad el uso de las máscaras, toma con seriedad el distanciamiento social, toma con seriedad el lavarse las manos, también había enorme cantidad de testeo y de lo que llaman todos los procesos de trazabilidad y de seguimiento de las personas que están contagiadas para rápidamente aislarlas, ponerlas en cuarentena, etc. Eso mismo es algo que, por diferentes razones en nuestros países, no ha sido fácil. ¿Qué pasó en América Latina? Nadie pensaba que esto iba a durar más de 90 días, por lo menos al principio. Esto es un tema que los mismos economistas que hacen cantidades de modelos, los expertos de la salud, nadie se imaginaba que esto iba a durar el tiempo que se ha venido demorando. Y claramente, el arrancar tarde, esta crisis en América Latina nos dio un espacio para fortalecer los sistemas de salud, en términos de camas, mayor número de camas, mayor unidades de cuidados intensivos. Pero, efectivamente, uno ve enormes contrastes. Un país que tú conoces muy bien, que es el caso del Perú, hizo unos esfuerzos económicos enormes. Un país que tenía una economía, una macroeconomía muy ordenada, un nivel de deuda muy bajo, le permitió hacer una cantidad de cosas, en cuanto a lo económico se refiere, para preservar los empleos, para que los más vulnerables tuvieran recursos. Y, sin embargo, esa informalidad en el Perú, lo que mostró al final del día, es que es muy difícil evitar los contagios cuando la gente tiene los problemas que tienen los pobres, porque claramente son los pobres los que más duro les ha pegado esta pandemia. Y, igualmente, esos niveles de informalidad, en un caso como el Perú, desbordaron todo, incluso desbordaron el sistema de salud. Otro país que conoces muy bien, Brasil. Todos sabemos un poco la manera como ellos han venido manejando esto. Esto es el país que tiene más o menos el 55% de los casos de COVID. Y, sin embargo, el número de muertes por millón de habitantes es mucho menor, por ejemplo, al del Perú. Y, probablemente, va a ser el país que más rápido se recupere, en términos del rebote, digamos, de su economía, y menos profunda la recesión. ¿Cuál es la fórmula? No sé. Hay, de otro lado, países admirables, como es el caso de los países más pequeños. Uruguay, por ejemplo, es un excelente caso. Ellos lograron rápidamente salir adelante. Tenían, incluso, testeos que habían desarrollado en el país. Cerraron muy bien sus fronteras. Ordenaron muy bien el país. Y han logrado, permanentemente, seguir adelante. Argentina hizo de todo al principio. Yo no sé si lo que está pasando ahora tenga que ver con que abrieron demasiado rápido. No sé si tenga que ver con el invierno. En fin, esto es algo sobre lo cual seguimos aprendiendo. Pero uno se pregunta, en retrospectiva, si era un error para América Latina copiar los confinamientos de Asia y de Europa. Porque, como has dicho, es muy difícil sostenerlos. Y el BID dijo eso hace meses. Es muy difícil sostenerlos por más de dos o tres meses. Entonces, yo no sé si fue un error. Y si una estrategia basada más en buscar confianza, buscar comunicación y movilización de la comunidad, hubiera sido mejor. No sé. A ver, muy buena pregunta, Michael. Y la respuesta depende de muchas cosas. Lo primero es el alineamiento entre lo que hacen los gobiernos, llámese el gobierno federal, en caso de un país como Argentina o Brasil o México, o los gobiernos nacionales y los distintos entes locales, llámese gobiernos estaduales o provincias o ciudades. Ese alineamiento entre todos los entes es fundamental, porque la dimensión local de esto es crítica. Lo segundo es que, efectivamente, digamos, ese equilibrio tan difícil entre mantener, digamos, preservar vidas y preservar la salud de una economía es un equilibrio muy, muy complejo. Tú tienes razón en que, justamente, nosotros en el banco decíamos, esto más de dos meses es imposible de sostener. Y uno ve, por ejemplo, países como Suecia, que dijeron, nosotros vamos a tomar una estrategia totalmente distinta. No podemos olvidar, digamos, el tipo de presión política que gravitaba sobre todos los países, porque esos mismos alcaldes o gobernadores, todos, sentían la enorme presión de tener que hacer lo mismo que en el resto del mundo. O sea, la decisión contraria no es fácil. Y creo que esa es una realidad política. Seguramente, cuando todo esto pase, pues, habremos aprendido mucho, habremos aprendido, lamentablemente, con muertes de muchísimas personas. Y seguramente volveremos a la idea, como tú anotas, de que América Latina difícilmente podía ser un esquema igual al de un país desarrollado, toda vez que los déficits que tiene, por ejemplo, en millones de camas por mil habitantes, en déficits en sus sistemas de salud. Si algo pasó bueno aquí fue que se fortaleció significativamente los sistemas de salud. Y eso fue por el tiempo que tuvimos para prepararnos para que llegara, digamos, los números grandes de la pandemia. Por primera vez en las últimas semanas hemos empezado a ver que hay una caída, como tú has visto en general, en toda la región. Con países, como mencionabas, Argentina, que ahorita tiene un spike en el número de casos. Mencionaste la recuperación económica y la posibilidad de que Brasil sea adelantado, que sería, dado su tamaño, sería positivo para la región. ¿Pero cómo ves la recuperación? ¿Pasa mucho más lenta y desigual, digamos, que se esperó hace unos meses? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que indiscutiblemente va a ser lenta por varias razones. Primero, la contracción es enorme y cada mes que pasa, pues obviamente cae mucho más el crecimiento económico. De otra parte, el tiempo que se ha perdido, digamos, y el hecho de que en esto estamos todos, o sea, difícilmente, con la excepción de China, que ya empieza a tener un crecimiento que obviamente ayuda, sobre todo a los países de Sudamérica, por la enorme conectividad comercial que existe entre China y Sudamérica. Pero el resto del mundo está con una caída de crecimiento muy importante. Y lo otro que va a afectar es el hecho de que los ingresos tributarios de todos los gobiernos, por cuenta de la caída tan profunda de este año, se van a ver especialmente el año entrante. Y muchos proyectos y muchas cosas que, digamos, con el impulso natural que tenía la economía, digamos, que venía en términos generales con buena recuperación en el primer trimestre, pues todo eso desaparece hacia el año entrante. De tal manera que yo no veo, digamos, una recuperación en B, como muchos hablaban, sino creo que va a ser una U larga. Y esto nos va a traer problemas enormes, además de que tenemos, como sabes muy bien, el tema que tú siempre sigues, el ciclo electoral que arranca en el año 2021 y 2020. Claro, pero antes que vamos a la política, o sea, ¿viene otra crisis de la deuda en América Latina? Esta es una muy buena pregunta porque indiscutiblemente tenemos una situación en la cual los niveles de deuda que ya estaban aumentando van a aumentar de forma importante porque toda esta crisis se ha pagado con gasto público y ese gasto público viene fundamentalmente de deuda. Y creo que aquí, en todas las cosas, no es un endeudamiento caprichoso de los gobiernos por mal manejo macroeconómico, sino por el contrario, por atender esta crisis. Y eso va a requerir, en mi opinión, que aprendamos de las lecciones de la década de los 80 y no esperemos a que los países lleguen a unos niveles de deuda tan grandes que no se puedan manejar. Y esto va a requerir, sin duda, una manera de aproximarse a esto a través de los organismos multilaterales. Creo que aquí hay un rol importantísimo para el Fondo Monetario Uno mira, por ejemplo, cómo Ecuador negoció su proceso de deuda y es un proceso bastante interesante. Lo hizo relativamente rápido, ya arregló tanto con el Fondo como con sus acreedores, logró, digamos, bajar el coste de deuda. Pero cuando uno se pone a pensar qué es lo que requerirían los países latinoamericanos, pues básicamente es tener como un espacio de algunos años para amortizar esa deuda que tuvieron que aumentar ahora y extender mucho más los plazos y tener algunos tiempos de amortización. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque obviamente esto todo es sobre deuda que básicamente contraen con el mercado. Sí, sí. Bueno, ojalá que se dé eso, ¿no? Y bueno, mañana el BID lanza el último informe de tu gestión, informe de investigación sobre la desigualdad, tema fundamental en América Latina. Y en general, o sea, hay bastante comentario de que como resultado de la crisis, trágicamente se va a borrar 10 o hasta 20 años de avances en términos de reducción de pobreza y en alguna forma de desigualdad también hacer. ¿Lo ves así o piensas que hay forma de minimizar ese impacto? Indiscutiblemente los problemas de desigualdad están ahí y han estado ahí por siempre. Sabemos que somos como región, una de las regiones más desiguales del mundo. Nuestra capacidad de, nuestros sistemas tributarios no tienen la capacidad que tienen los países europeos de redistribuir. O sea, uno se encuentra, por ejemplo, que mientras que los países latinoamericanos logran, con sus políticas de redistribución, redistribuir cerca del 5% a partir de sus ingresos impositivos, los países desarrollados lo hacen para el 38%. O sea, tenemos unos problemas estructurales que no nos han permitido redistribuir. ¿Por qué? Porque hay subsidios que le llegan a los que no lo necesitan. Hay ingresos tributarios que se pierden por innumerables razones. Gastos del gobierno que, digamos, les falta muchísimo más focalización. Y lo que hemos encontrado claramente, y este informe lo dice muy bien, es que ese distanciamiento social lo teníamos por la vía justamente de nuestra propia desigualdad. Está ahí hace tiempo. Y como tú decías al principio de esta conversación, efectivamente lo que ha pasado es que estamos mostrando, digamos, de forma muy clara esas enormes desigualdades que existen en la región. Creo que este se ha convertido en el tema central de discusión. Yo recientemente en todos estos zooms que uno hace, veía, por ejemplo, una conversación de empresarios ya todos preocupados. Bueno, ¿qué hacemos con estos problemas de desigualdad? Creo que como que ha llegado a un nivel de conciencia de que esto no puede seguir así. Entre otras cosas porque viene acompañado de lo que vimos el año pasado de las manifestaciones en las calles en que la gente mostraba unos niveles de ansiedad y de preocupación precisamente por los problemas de desigualdad que vivimos. Entonces, aquí, ¿cómo se resuelven los problemas de desigualdad? Pues claramente hay temas que se tienen que hacer por la vida positiva. Toda esta crisis eventualmente va a traer en el mundo en general cambios en los sistemas impositivos, aumentos de impuestos. Va a traer consigo también la necesidad de pensar muy bien cómo atendemos los problemas de desigualdad, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Uno ve, por ejemplo, en pérdidas de empleos. Dicen, por ejemplo, este informe algo muy impresionante. O sea, el 10% más rico de la población perdió en el primer mes la tercera parte de los empleos que aquellos que están en mayor pobreza. Y eso en alguna medida explica que si la gente estaba confinada, quien perdió su empleo, pues rápidamente trata de salir a la calle y hacer algo. Y eso es lo que ha acentuado en parte todos estos problemas de contagios del COVID. Sí, has tocado dos problemas fundamentales, básicos ahí, ¿no? Y vamos a abordarlos por turnos, ¿no? Por turno. Uno es la falta de crecimiento económico en la región y el otro es la gobernanza, la frustración social. O sea, América Latina desde 2013 básicamente no ha crecido. O sea, y ha habido algunos países, sí, un poco, pero básicamente hay un estancamiento a nivel agregado. Hay el ingreso por persona, ha caído en los últimos seis años, un poco. O sea, hay un problema político ahí, claramente, pero hay también un problema económico, ¿no? Este, y entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ser la región para volver a crecer? Bueno, esa va a ser la pregunta más importante en esta época post-COVID porque los estados, como un todo, van a estar, van a ser mucho más grandes como resultado de todo este gasto público que se ha tenido que incurrir. Y buena parte del crecimiento va a depender de las decisiones de gasto y de inversión pública que hagan los estados y cómo se hacen de tal manera de que tengan la capacidad de tener un impacto en el crecimiento. Uno de esos casos, por supuesto, es el de infraestructura, que tema sobre el cual hemos hablado durante décadas, literalmente, pero sobre todo en las últimas, en la última década, se ha hablado muchísimo de la inversión en infraestructura. Este es un tema sobre el cual, sin lugar a dudas, hay un enorme impacto en lo que se puede hacer en reducción de desigualdad, en lo que se puede hacer en crecimiento. Lo otro es que también hay una oportunidad que no es fácil, pero que yo que existe como resultado del COVID-10, todas estas cadenas de valor que eran bastante globales, altamente dependientes del Asia, van a realinearse en parte por los programas logísticos, pero en parte por la, digamos, la confrontación tan profunda que existe hoy en día entre Estados Unidos y China y creo que ahí ya hay una oportunidad para América Latina. Va a ser, sin duda, una oportunidad muy importante para Norteamérica, en esto, para México, sobre todo en la parte industrial, pero también en la parte de servicios. Y aquí, todos los temas de capacitación profesional van a ser muy importantes para poder atender mejor las industrias de servicios que pueden producir, que pueden ser industrias de exportación. Y obviamente, ¿cómo se haga? Y yo creo mucho, por ejemplo, mucho más en los temas de buscar pasantías en empresas, en cursos muy puntuales, en usar mejor... Uno de los temas centrales que uno ve, por ejemplo, es de cómo hacer esa inversión pública. Veamos el tema de la tecnología, por ejemplo. El costo de estar conectado al Internet para una población pobre puede significar entre 10 y 20% de su ingreso. Y de otro lado, tenemos situaciones en que hay países que tienen poco acceso a la banda ancha. Un ejemplo como Bolivia, que es un país que tiene poco acceso a la banda ancha y la poca acceso que hay es costoso y es de baja velocidad. Y tiene que ser exactamente lo contrario. Tiene que ser más barato y de más velocidad. Ese tipo de inversiones van a ser súper importantes para podernos recuperar, porque lo veíamos ayer, lo decía la propia Organización Mundial de la Salud, que no creen que antes del 2022 haya una vacuna. Vamos a tener que encontrar salidas por la vía tecnológica, que son un lujo en muchos países latinoamericanos, pero sobre todo en áreas como la educación, por ejemplo, lo que estamos perdiendo en educación, que contribuye también no solamente al crecimiento, sino a acentuar la desigualdad. Lo que está pasando con la cantidad de jóvenes que no están pudiendo ir al colegio, que el gasto en educación va a estar bajando, que la cantidad de ausentismo en los colegios va a estar aumentando. Ese tipo de problemas vamos a dedicarles muchísimo esfuerzo. Sí, o sea, hay una agenda tecnocrática que tú has mencionado en algunos de los puntos, ahí, infraestructura, educación, capacitación, etc. Y reformas impositivas y reformas, o sea, mercados más competitivos, tanto laborales como de productos. Y bueno, las clases tecnocráticas se podían poner de acuerdo bastante rápidamente sobre eso. Pero el problema ahora es que estas clases tecnocráticas en América Latina, poca gente las cree, ¿no? Hay un problema de confianza básica. Y vimos el año pasado, y lo mencionaste, las protestas en varios países, incluso en Chile, con una intensidad sorprendente. Y eso que Chile aparentemente era un país relativamente exitoso. Y expresaba una frustración y también una falta de confianza, un divorcio entre los ciudadanos y la clase política. Entonces, no es fácil volver a construir esos consensos básicos. Pero no sé si alguna gente piensa que la pandemia ha puesto en valor otra vez, la tecnocracia, en alguna forma, la ciencia, los expertos, y ha ayudado a reconstruir un poco la confianza entre las ciudades y los gobiernos. No sé cómo lo ves. Yo quisiera pensar que sí, Michael, diciendo lo siguiente, tú que sigues mucho Latinoamérica, sabías que mucho antes de esto, si uno observaba, por ejemplo, las encuestas de Latinbarómetro, la confianza en la democracia, la confianza, digamos, en las élites tecnocráticas, como tú anotas, venía en caída, no de un año, sino de varios años. Pero yo creo que este definitivamente, y la humanidad está llena de momentos en que de pronto hay la oportunidad de repensar las cosas y de detenerse un poco y decir, bueno, hacia dónde vamos. Y yo sinceramente creo que, en alguna medida, la combinación del COVID, que finalmente es un tema sobre el cual descansa mucho la ciencia para entender no solamente las causas, sino sobre todo su solución, o el cambio climático, que también son temas basados en ciencia. Todo esto instale un poco más la necesidad de volver a las discusiones técnicas, de hacerlas quizás de una manera mucho más abierta, de que sean unas discusiones mucho más informadas. Yo creo que ahí es donde va a estar el arte de gobernar hacia adelante y en cómo manejarse dentro de esto. No va a ser fácil. Tú que has escrito tanto sobre la historia latinoamericana, uno se remonta, por ejemplo, a la crisis del año 30 y uno mira, por ejemplo, el presidente Roosevelt en el New Deal, ensayó muchas cosas, algunas funcionaron, otras no, yo tengo la impresión que vamos a tener que hacer mucho de trial and error, un poco de ensayar cosas, porque aquí la urgencia del resultado va a ser muy importante, por la misma presión social que se va a tener. Y el cómo ir, digamos, balanceando esos dos temas va a ser parte de lo que viene hacia adelante, entendiendo también, como tú lo has dicho muchas veces, que pasada la crisis del año 30, lo que vio Latinoamérica años después fue gobiernos militares. O sea, un poco esos extremos son los que hay que evitar y yo siento que, sin duda, la ciencia es parte de, por lo menos, empezar a reconstruir esa confianza y ayudar a que haya discusiones mucho más técnicas. y con ese antecedente de los años 30 y uno ve hoy día América Latina y el presidente Bolsonaro y el presidente López Obrador en los dos países más importantes, en aspectos importantes no son plenamente democráticos. Y me llamó la atención el otro día un comentario de Eduardo Dualde, expresidente de Argentina. Uno puede gustarle o no, pero es un político muy experimental y él dijo que él pensó que no iba a haber elecciones parlamentarias en Argentina el año que viene, que va a haber un gobierno militar. Había todo un escándalo, pero me llamó la atención. O sea, uno se pregunta, dado estas dificultades en lograr consensos mínimos, si la democracia está fracasando en América Latina. Bueno, yo en eso soy siempre optimista, Michael, porque creo que la democracia la ganamos con enorme sufrimiento en América Latina. La historia de los gobiernos militares todavía, a pesar de lo que dice el presidente Dualde, todavía hay las madres de la Plaza de Mayo recordándole a todos los argentinos lo que pasó en esos años. yo sinceramente pienso que si algo tenemos hoy en día como fotografía de lo que pasa en gobiernos de extrema es lo que está pasando en Venezuela, un país que básicamente sin ningún desastre natural, sin ninguna guerra, ha producido una destrucción que jamás nos imaginamos que no la ha visto yo que ni la humanidad. de tal suerte que yo sí más allá de digamos de toda la discusión pública, de las tensiones sociales que se produzcan, yo sigo creyendo de que todo eso requiere de más democracia no de menos. Yo creo que la pregunta es cómo hay procesos de mucho más discusión técnica que permitan discusiones más informadas, que la gente se sienta mucho más parte de los procesos de decisión pública y ese es un enorme reto sobre todas las clases políticas, no importa de dónde vengan, no importa si sean de centro, de izquierda, de derecha, yo creo que ahí es donde está la manera de encarar una crisis de esta profundidad porque la verdad nos afecta a todos como nunca antes. Entonces, yo por lo menos sigo siendo optimista de que hay esos espacios, la humanidad siempre encuentra en momentos de enorme dificultad, maneras de salir, eso nos lo muestra la historia y quisiera pensar que eso es lo mismo que nos va a pasar en América Latina. Bueno, ojalá. Hablamos un poco del banco ahora, ¿no? Hace unos años había, bueno, había comentarios de que los bancos de desarrollo ya no eran tan importantes porque felizmente muchos países tenían acceso a financiamiento del mercado en términos bastante blandos, digamos, o relativamente blandos. Pero a la vez como surgieron nuevos entrantes al campo de bancos en desarrollo, el banco de los BRICS, el banco chino, etc. Y ahora hay muchos comentarios de que los bancos a raíz de la pandemia y que los bancos públicos son importantes. Entonces, ¿cómo ves ese debate? ¿Cómo ha cambiado el papel del BID? ¿Cómo debe cambiar en el futuro? Brevemente. Esta es una buena pregunta, Michael. Yo tuve la fortuna de suceder a un gran latinoamericano que es Enrique Iglesias. Y me recuerdo cuando llegué, lo primero que me dijo, me dijo, mire, aquí lo más importante es ser relevante. Y cuando yo me recuerdo hace 15 años, pasaba exactamente lo que tú decías, venía de un gran informe que había tenido mucha discusión aquí en Estados Unidos acerca de si ya se necesitaban o no estos bancos. El mundo latinoamericano en ese momento era un mundo de enorme prosperidad para lo que había sido nuestra historia. O sea, fueron años en que, como tú sabes, mejor que nadie, salieron millones de latinoamericanos de la pobreza. Teníamos viento a favor con los precios de los productos básicos. O sea, era una época realmente buena y también en que había dinero abundante y eso hizo que todos los países empezaran a poder ir a los mercados, cosa que uno no se imaginaba, pero desde los países más grandes que ya lo hacían, que tenían grado de inversión, pero aquellos que no tenían grado de inversión incluso estaban pudiendo ir a los mercados y colocando bonos con éxito y todo eso obviamente hacía que digamos la capacidad de una institución como el BIDO en general, los bancos multilaterales pues ya no tuvieran digamos la preponderancia del pasado y allí que lo que es más importante y para mí siempre fue lo más importante era construir los aspectos técnicos y de conocimiento porque el financiamiento es un commodity si se quiere, o sea va a depender de la coyuntura macro del mundo de los países pero la parte de conocimiento si es fundamental y conocimiento se construye a través de poder atraer a los mejores profesionales y yo a eso fue que me dediqué a traer un equipo de primera categoría y equipos buenos se construyen a través del tiempo no es fácil construir buenos equipos de la noche a la mañana y yo que en eso es donde yo me siento más orgulloso de lo que hemos hecho en estos años y creo que estas instituciones más allá de los recursos que sin duda esta crisis obliga a que se requiera más vida no menos vida que tenga que ser un banco muchísimo más grande no menos cierto es que la parte de conocimiento va a ser igualmente importante precisamente para lo que hablábamos anteriormente y es tener esta capacidad de informar mejor las discusiones y ayudar un poco a visibilizar mucho más los choices como se dice en inglés o las escogencias que tiene que hacer una sociedad respecto de cómo ir encarando las difíciles decisiones que tiene por delante muy bien hay dos temas que se han puesto mucho más han tenido mucho más realce mucho más conciencia en los últimos 15 años uno es género otro es racismo discriminación racial ¿hasta qué punto el banco ha incorporado esos temas en la forma en que opera o sigue siendo un banco de hombres blancos básicamente muy buena pregunta y te agradezco por esa pregunta porque es algo que yo le he dedicado mucho tiempo no solamente al interior del banco en donde hoy en día tenemos prácticamente el 38% de mujeres en posiciones de liderazgo que es un número que no fue fácil llegar a él y hemos encontrado cosas con nuestra vicepresidenta del área financiera y que tiene entre ellos la de recursos humanos hablamos mucho de esto porque claramente no es fácil conseguir mujeres en posiciones de liderazgo porque muchas veces por diferentes razones las mujeres o no se presentan a ciertas postulaciones porque no sienten que cumplen con todas las condiciones y hemos ido tan lejos como buscar cazatalentos especializados en reclutar mujeres y esto obviamente supone una decisión muy profunda desde la cabeza de la institución decir quiero siempre tener la alternativa de tener mujeres en posiciones de liderazgo y eso nos ha permitido avanzar muchísimo tenemos mujeres muy muy competentes en el banco tiene básicamente tres vicepresidencias y de ellas dos son mujeres una la vicepresidenta administrativa y financiera la otra en la parte de conocimiento y realmente son una maravilla todo el grupo de mujeres que hemos ensamblado pero más allá de eso es la capacidad de instalar esta misma discusión en los países de la región lo hemos hecho a través de nuestro brazo privado de BID Invest muchas veces exigiendo cosas como por ejemplo que en un fondo de inversión en que participa el banco a donde se decían las inversiones que haga ese fondo tiene que haber mujeres con recursos que hemos recibido desde diferentes países socios del banco como por ejemplo Canadá o los países nórdicos exigiendo en los proyectos del banco que haya diversidad de género que además se pueda medir que se pueda medir que hayan más ingenieras en una obra de infraestructura cosas de ese estilo además de las cantidades de proyectos que el banco hace con todos estos instrumentos que se han venido creando sobre todo para mujeres emprendedoras sobre lo cual las historias en Latinoamérica son absolutamente fascinantes ¿en el tema de raza? ¿cómo dices? ¿en el tema de raza de racismo? nosotros tenemos hace mucho tiempo por ejemplo un fondo indígena el tema de racismo sin duda es un tema súper importante y además es un tema que el propio staff del banco quiere que hagamos mucho más o sea quiere ver que el banco tenga una voz mucho más importante en los temas de racismo y como lo hemos visto recientemente en Estados Unidos que es un tema en el cual está toda la discusión pública que hemos visto eso igualmente se tiene que dar en Latinoamérica pero sobre todo en nuestros países estos temas a veces no se visibilizan porque los vemos un poco dentro de los problemas de ricos y pobres y hay que visibilizar mucho más estos temas y justamente en temas de racismo donde uno encuentra los mayores temas de pobreza en Latinoamérica son justamente en las poblaciones afrolatinas por ejemplo o en las poblaciones indígenas miramos por ejemplo en el Amazonas hay arriba de 350 comunidades indígenas que además son las mayores defensoras del medio ambiente de la protección de la Amazonía ese es el tipo de temas en que hemos trabajado mucho y que hay que visibilizar cada vez más muy bien Luis Alberto el Wall Street Journal hace unos días publicó un editorial que seguramente leíste que dijo sobre el BID y cito el banco tiene poco para mostrar después de más de 60 años de préstamos más bien se ha convertido en programa de empleo para amigos de los influyentes ¿hay algo de verdad en eso? Digo ellos la línea editorial de Wall Street Journal frente a los multilaterales siempre ha sido un poco la misma yo creo que no creo que el BID pueda decir todos los problemas se solucionaron en Latinoamérica por cuenta del BID pero hemos tenido mucho que ver en favor de haberlo resuelto tener obviamente los mejores latinoamericanos y en general europeos y gente del mundo mira y eso es lo bonito de una institución multilateral finalmente el multilateralismo nació después de que el mundo se vio después de las dos guerras en semejante cosa tan horrible y se creó pues esta necesidad de encontrar soluciones de conjunto lo bonito del BID justamente es eso es la posibilidad de recoger las mejores ventas no importa donde vengan alrededor de soluciones prácticas los resultados están ahí nosotros todos los años publicamos un informe sobre efectividad del desarrollo y miramos proyecto a proyecto que hicimos a cuántas familias se beneficiaron cuántos de los proyectos que financió el BID tuvieron éxito no todos tienen éxito y en esto yo creo que hay que ser absolutamente honestos porque el desarrollo no es una ciencia exacta uno aprende justamente de equivocaciones que comete algunas por diseño otras por ejecución y son realidades que pasan en estas instituciones de desarrollo y uno les tiene que tener miedo a eso sino por el contrario tenerle miedo a no aprender de los errores y creo que eso es justamente lo que los países requieren permanentemente en la manera que ejecutan sus proyectos bueno hablamos de MSC como como buen británico para mí MSC siempre era Mariburne Cricket Club que era la autoridad mundial de cricket pero ahora hay otro MSC Mauricio Clara Caroni que este que este hay una buena posibilidad o una posibilidad significativa que se elige él como su sucesor el sábado ¿no? Si eso pasa este es bastante posible que me parece que el beat se convierte en una herramienta de la política exterior de Estados Unidos y América Latina se ha obligado a escoger entre Estados Unidos y China no sé si lo ves así no sé si puedes comentar sobre esto pero América Latina puede evitar tener que escoger entre Estados Unidos y China A ver Michael yo sobre esto se ha escrito mucho y yo no pienso agregar más opiniones editoriales al respecto esto es una yo tengo mucho que decidir en cuanto a cómo funciona el banco a los proyectos pero esta es obviamente una decisión de nuestros accionistas lo que sí quiero decirte es que evidentemente uno mira en el mundo hoy en día y hay una digamos hay una gran tensión entre como sabemos entre China y Estados Unidos que está en los temas de Hong Kong en los temas de Taiwán en los temas de los de todas las plataformas tecnológicas en el mar del sur de China en fin en todas partes en lo que todavía hay contenciones por supuesto es los temas asociados al comercio yo que es muy difícil para América Latina no seguir teniendo relaciones con el Asia y con China es más parte de nuestro crecimiento de los últimos 15 años se explica en parte por ese digamos viento a favor que tuvimos de las exportaciones de nuestra región que siguen siendo como tú muy bien sabes commodities son básicamente cinco productos básicos que nosotros exportamos y que China es un gran comprador de los mismos y que difícilmente países como Brasil o Argentina o Chile o Perú que tienen o Uruguay una parte muy importante de su comercio concentrada con China eso pueda desaparecer yo creo que América Latina tiene y ese para mí siempre ha sido mi obsesión tiene que poder tener mucho más relaciones con el resto del mundo y beneficiarse justamente esas relaciones con el resto del mundo mal haríamos en concentrarnos en una sola indiscutiblemente también es muy importante lo que pase con la economía norteamericana porque como recordamos en la crisis del 30 fue un poco el despegue la economía norteamericana la que le ayudó en su momento América Latina a salir de la crisis pero creo que no podemos ponernos en una discusión de escoger uno u otro tenemos que escoger lo mejor para nuestra región que nos permita poder realmente salir de los problemas de desarrollo de subdesarrollo que tenemos y eso solo viene a través de crecer más nuestras economías y nuestras economías muchas de ellas tienen que crecer por la vía del comercio exterior uno de los comentarios que el señor Clava Caroni ha hecho es que el vida ha prestado insuficiente atención a los países más pequeños del Caribe y América Central ¿tenían razón? mira nosotros ahí están las estadísticas nosotros estamos prestando cerca de una tercera parte de nuestros créditos este año por ejemplo ha sido muy importante lo que hemos hecho precisamente para los países más pobres y pequeños igualmente lo hemos hecho con la parte privada nosotros hemos dedicado un enorme esfuerzo para estar llegando a esos países y tanto así que si tú miras el porcentaje de deuda que esos países tienen sobre el total de su deuda prácticamente en muchos casos la mitad es deuda del BID o de instituciones multilaterales en las cuales el BID es siempre lejos el mayor y bueno ya ya va 60 años en que el BID ha sido una institución latinoamericana ¿no? importante central ¿no? este y si finalmente su próximo presidente es de Estados Unidos ¿qué reflexión debe hacer América Latina sobre eso? bueno obviamente esta es una decisión de llegarse a dar es una decisión de los países pero sin duda yo que la gran reflexión para América Latina y la que siempre creó con la genialidad de Felipe Herrera y nosotros quienes estuvieron en la creación del BID era entender que el banco al ser más del 50% de las acciones en manos de los países latinoamericanos hacía que el banco no solamente fuera más cercano a los países sino que le daba una voz muy importante a los países latinoamericanos toda vez que se mantuvieran unidos y yo creo que esa es la gran reflexión para toda América Latina hoy en día es esa incapacidad de unirnos o de no unirnos y creo que ahí es donde está la reflexión para el futuro 15 años bueno la canción dice 20 años no es nada a mí me parece bastante 15 en esos 15 años ¿qué fue tu peor día? no yo creo que los días más difíciles que yo recuerdo fueron los días de la crisis financiera internacional y después estos días del COVID y te lo explico en dos dimensiones cuando la crisis financiera internacional uno como que sentía que se estaba cayendo el piso de toda la economía mundial uno pensaba en las enormes angustias que esto iba a producir en Latinoamérica y cómo hacíamos para responder con éxito y en esto tengo que reconocer en ese momento el secretario del Tesoro Hank Paulson con semejante reto que tenía tan grande por delante nunca dejó de atender digamos las necesidades de América Latina de ayudarnos a dar la respuesta que tuvimos pero esos fueron días muy muy difíciles y después cuando empezó digamos el COVID que uno como que quería creer que esto no venía como venía y de la noche a la mañana entramos en este proceso de confinamiento donde todavía estamos y nosotros teníamos todos los sistemas de teletrabajo gracias a Dios teníamos toda una parte de tecnología maravillosa que el banco había desarrollado a través de los años pero cuando uno llega y se sienta y trata de empezar a decir bueno y ahora cómo trabajamos y empezar a tratar de ver cuál es el tipo de respuesta que teníamos que dar dónde estaban las urgencias de los países qué era lo que más necesitaba y empezamos a ver cosas como por ejemplo un poco como esta guerra que había si se quiere o alrededor de guerra comercial alrededor de los insumos médicos desde los respiradores hasta los tapabocas etcétera y tratar de ayudarles a los países a comprar de manera conjunta para poder conseguir mejores precios o sea todo ese trabajo gracias a a un grupo profesional del banco de primera categoría empezamos a poder ayudar a los países en este en este frente y después hacer una especie de prototipos para atender los empleos cómo llegarle a las personas más vulnerables a las pequeñas y medianas empresas en fin todo ese trabajo de diseño fue fueron días muy difíciles en que como era absolutamente normal la región nuestro directorio nuestros gobernadores esperaban muchísimo de nosotros pero lo lindo en estas cosas también es la manera como el banco respondió como todo el mundo sentía ese sentido de misión y con el tiempo digamos fuimos dando respuesta al punto que yo me siento que hicimos cosas increíbles con el apoyo de todo el mundo y con una gran respuesta pero fueron días muy angustiosos y siguen teletrabajando todos los aquí seguimos teletrabajando es más nosotros teníamos inicialmente la idea y más o menos esto lo hemos hecho de manera muy coordinada con el fondo monetario y con el con el banco mundial las instituciones aquí en Washington teníamos la idea de poder justo esta semana empezar gradualmente a abrir de que pudiera ir hasta el 10% del staff eso lo hemos corrido de nuevo porque digamos todavía no es fácil o sea desde llegar la gente a un ascensor no puedes tener más de 3 4 personas en un ascensor en edificios que hay enorme necesidad los dos que hacer con los supervisores y esto digamos a mí me ha enseñado lo importante que es permanentemente estar conectado permanentemente estar comunicando lo que está pasando esto ha planado como es natural muchísimo más la organización pero también me han preocupado mucho los problemas de salud mental las tensiones que tiene una familia joven de un profesional que la pareja ambos trabajan que tienen hijos en el colegio y que ahora además de trabajar tienen que ser profesores de sus hijos en fin toda esa dinámica no ha sido fácil y yo creo que sí ha generado una gran productividad un gran compromiso por la misión del banco pero eso tiene límites y es el reto que nos queda todos por delante y en estos 15 años ¿qué fue el mejor día? no yo quiero yo quiero hubieron muchos días cuando uno uno se sienta acá y ve cantidades de cosas pero por ejemplo hay un proyecto muy lindo que yo yo le tengo mucho afecto que es un proyecto que hicimos con la fundación Gates y con la fundación de Carlos Slim justamente el Economist escribió sobre esto porque ellos no creían un poco en la capacidad de articular este proyecto y lo hicieron muy sabiamente y dijeron nosotros pagamos sobre resultados y trabajamos para atender el 25% más pobre de las personas del sur de México y todo Centroamérica para salud materno-infantil y salud neonatal y los resultados han sido impresionantes y cuando uno se aproxima y ve ese resultado y ve cantidades de proyectos que el banco ha hecho que hacen una diferencia muy importante esos son los días que a uno lo llenan de felicidad muy bien y el consejo de Enrique Iglesias a ti era mantenerte relevante este ¿qué es tu consejo a tu sucesor C15? Mira yo creo que esta es una coyuntura muy distinta la de hoy a la que me tocó vivir cuando llegué yo creo que lo más importante va a ser poder significativamente aumentar el capital del banco para atender las enormes necesidades en los años por venir no dejar atrás los temas como tú muy bien decías que fueron evolucionando en estos años los temas de cambio climático de diversidad de género de inclusión de poder seguir con estos temas de la revolución tecnológica América Latina no se puede quedar atrás de eso es decir estas agendas son fundamentales y sobre todo cuidar un equipo técnico de primera categoría que es fundamental para el resultado y el éxito de cualquier cosa que haga el vida hacia adelante y finalmente bueno tú escogiste como título para esta conversación reflexiones de un optimista del desarrollo ¿no? yo como sabes yo era bastante optimista sobre América Latina por mucho tiempo la verdad que me cuesta cada vez más o sea ahora un poco estoy con Gramsci eso de optimismo de la voluntad y pesimismo del intelecto es difícil mantenerse optimista pero es importante intentar hacerlo porque finalmente no todo está dicho siempre hay posibilidades ¿no? de avances y de cambios ¿no? pero ¿qué te mantiene a ti optimista? yo siempre pienso en José Luis Borges cuando describía a los colombianos en una en un ensayo que tenía que hablaba de una historia en que esencialmente decía que ser colombiano y esta persona que le hablaba era un profesor de la Universidad de Los Ángeles decía ser colombiano es un acto de fe yo siempre he tenido la absoluta convicción de que uno en la vida le va mucho mejor siendo optimista teniendo una visión digamos expansiva de lo que uno quiere lograr porque es tan igualmente cierto que los latinoamericanos somos muy dados y yo no sé si es parte también de nuestra herencia española tú estás en Madrid en que somos muy dados al pesimismo somos muy dados a concentrarnos en lo negativo y creo que que eso termina a veces haciendo daño y creo que por el contrario siempre se necesita tener esa capacidad y esa fe de que uno puede transformar cosas y si uno tiene la fe de que las puede transformar puede convencer a otros de hacerlo eso mismo creo yo siempre América Latina nosotros somos países que hemos caminado digamos sobre el precipicio muchas veces y siempre terminamos logrando salir adelante yo digamos objetivamente uno tiene que decir bueno los últimos 20 años fueron años importantes en mejoras en Latinoamérica tenemos uno de los retos más grandes que hemos tenido en 100 años y no porque sea el reto más grande nos podemos quedar por debajo del mismo nos lo vemos a nosotros mismos y creo que tenemos que hacer hasta lo imposible y mantener digamos esa fuerza optimista que es la que hace que el ser humano sea más grande y no más pequeño estoy de acuerdo que a mí siempre me ha impresionado el sentido de posibilidad en América Latina el reto es convertir eso en logros pero sigue ahí y las sociedades latinoamericanas son extraordinariamente dinámicas hoy día y yo pienso que eso es la base para mantener algo de fe y algo de optimismo bueno Luis Alberto ha sido un gran placer conversar contigo espero hacerlo otra vez con una copa en el futuro en forma presencial cuando eso sea posible y te deseo mucha suerte en la próxima fase muchísimas gracias Michael y muchas gracias por siempre por tu curiosidad y por lo que siempre nos enseñas sobre América Latina y esa dedicación que siempre le has tenido y por todo lo que escribes y siempre nos recuerda nuestra historia que nunca la podemos esa es la que más nos enseña y como tú muy bien dices es esa esa posibilidad de la cual hablaban grandes escritores como ese gran colombiano que era García Márquez de esta manera que muchas gracias y un placer y espero verte pronto bueno muy bien gracias chao chao chao